De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el ventaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino adonde los jazmines te hieren un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa peino mi serenata la cresta del sauzal al pie del cal y canto la luna cuando pasa peino mi serenata la cresta del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la fleca sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la fleca sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va escucha que mis grillos están enamorados que llora mi guitarra solloza del sauzal el quintinear de espuelas del río allá en el vado de una noche serena prendida en mi cantar el quintinear de espuelas del río allá en el vado de una noche serena prendida en mi cantar de nuevo estoy de vuelta mi tropa está en la huella tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el cal y canto a orillas del sauzal tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el cal y canto a orillas del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la fleca sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la fleca sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va a la fleca sos la dueña de mi alma URG